Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el tercer set por parte de Organización Montarbo del señor Venancio Gacelian, no te confundas, no te confundas Este es el original, este es el único Montarbo que existe Así que vamos a continuar con todos ustedes, señores No sin antes escuchar ese clásico grito que ya está bien calientita la gente El grito de todos los americanistas ¡Uh! Levante la mano, ¿quién le va a la América? En serio Ahora que levanten la mano los que tienen vergüenza y le van al Cruz Azul ¡Ja, ja, ja! Levante la mano, más bien que griten los chavos del equipo que va a ser campeón hasta el 2035 ¡Las Chivas del Guadalajara! Definitivamente somos los número uno, somos los número uno Porque aquí el señor Venancio es 100% americanista Me consta ¡Ja, ja, ja! No, es Cruz Azuleño, es Cruz Azuleño, pero yo ¡Arriba las gloriosas águilas! Vamos a continuar con ustedes, este es el tercer set Y quiero pedirles a todas las chicas, a todas las chicas guapas que quieran subir a bailar Para, bueno, vamos a hacer un pequeño... Pues así como un concursito, vamos a elegir a la chica que baile más en su alón, más cachondón Así que, todas las chavas, las que están hasta allá atrás, en medio y enfrente Pásenle del lado izquierdo Aquí poco a poquito las vamos a ir subiendo conforme, conforme vayan llegando Mientras tanto, en este set vamos a poner merengue, vamos a poner escasa, poner progresivo de tocho Vamos a poner de todo un poquito y continuamos en la programación musical Uno de los mejores DJs en la Ciudad y Estado de México, el señor Saúl Mix ¡Bienvenidos! Este es el espectáculo discoteca más impresionante en la zona norte de la Ciudad de México ¡Claro! ¡Montarbo! Subimos el ambiente en ese preciso momento, señores ¡Cada el mundo aprendidísimos! ¡Uno! ¡Más suerte! ¡Montarbo! 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 ¡Gracias! 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 Saludos especiales a los amigos de la Organización Mix, la Alcalde. Quiero decirles que si bailan todos, nos quedamos una horita más. Si no bailan todos, nada más 30 minutitos. ¡Trato hecho, chavos! ¡Gracias! 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 El original, Mondarbo. 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 Y con eso les voy a pedir el grito para todos los chavos que el día de hoy están cambiando de sexo. ¡Levante la mano! ¿Quién está cambiando de sexo el día de hoy? ¡Señálamelo! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a mí me gustaría escucharlos A todos con esto que dice ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Vamos a ver nomás! ¡Vamos a ver nomás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esto lo vamos a bailar y lo vamos a cantar, chavos Ya te la sabes A ver, vamos a apagar el micrófono y cantas tú Más suerte Otra vez Si me equivocara otra vez Si me olvidara de cuánto te amé No te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra sobre mi corazón Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si es por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda La llevaría en un chimpal cuantel No te olvides, vida mía, de posar con alegría la última piedra No te olvides, vida mía, de recepcion nunca me hizo, que se le podía caer, nunca imagino lo que le iba a suceder, cada que se mete con las chavas de la merced, todo por no querer, se pasa que nunca me hizo, se le quiera, se le quiera, se le quiera, se le quiera, nunca imagino lo que le iba a suceder, ¡Saltando, saltando, señores, allá atrás! ¡Saltando, saltando, señores, allá atrás! ¡Saltando, saltando, señores, allá atrás! ¡Saltando, saltando, señores! ¡Saltando, saltando, señores, allá atrás! ¡Saltando, saltando, señores! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, allá atrás! 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 ¡Saltando, saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando, đó��! ¡Saltando, saltando, allá atrás! ¡Saltando, saltando,zas! ¡Saltando, saltando, started! ¡Saltando, saltando,��, saltando! ¡Suscríbete al canal! 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 Contigo a disfrutar, contigo, contigo, contigo irá bailar, contigo, contigo, contigo a disfrutar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a partir de ese momento A enseñar algo A enseñar algo A enseñar algo Muévelo, muévelo Ok, amigas de aquí Gracias Eliminamos a una Pásamela en medio A ver, la del vestido negro Un poquito más Un poquito más Un chiquito para ella Para ella A ver, la chica del vestido negro Gracias, amiguita Gracias Gracias Me quedo con tres Tengo que sacar a una Muévelo, muévelo, mijo Mira Mira el chavo de Letys Hasta ya se le empañaron Melo La miga de blanco y negro Gracias Gracias Pónmelas en medio Las dos Ok Ahí va Cambio de música Ha llegado el momento Del gran mano a mano La que enseña más Es la que gana Vamos a animarlas Con un fuerte chiflino Chavo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Vas, vas, vas Hey, you Está bien cachona Arriba 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 Dijimos enseñar algo ¿Van a enseñar algo Sí o no? De plano A ver ¿Vas a enseñar algo? Si quiera un pedacito De tu tirita de tango Ja, ja, ja ¿Sí viste algo? ¿Sí viste algo? Yo no vi ¿Allá atrás vieron? No ¿Vas a enseñar algo? Sí o no ¿Hay alguna chica de ahí abajo Que esté dispuesta a todo A bailar A subir Y por lo menos Hacernos un pequeño show Aquí arriba ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? Rapidísimo ¿Sí o no? Nadie, 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 nadie Definitivamente, ¿no? ¿Vienes con tu novio Tu amigo Tu hermano ¿Con quién vienes? ¿Con quién?